¿Cómo te ha ido la carrera? Ha sido muy dura, los rusos han puesto mucho ritmo y ya se han ido 10 y no hemos podido hacer nada. ¿Cuál ha sido la estrategia para hoy? Defender el liderazgo. ¿Y qué te ha parecido el recorrido? Bueno, con el circuito no se le puede pedir más. ¿Cómo llegabas de forma a esta carrera? Bastante bien, vengo a hacer top 10 de la etapa reina de la Vuelta a Murcia y bien. ¿Cómo te ha ido la temporada hasta ahora? Bien, la verdad es que es bien. ¿Y sabes cuál será tu calendario para lo que queda de año? Bueno, correré todo lo que pueda y mi objetivo principal serán los campeones de España. ¿Cuál es tu objetivo para este año? Ser campeón de España. ¿Y cómo te definirías como ciclista? Soy un ciclista potente y versátil. Gracias.